Yo creo que la inteligencia artificial es una nueva herramienta, es como la nueva revolución, o sea, pensando en la revolución del fuego, la agricultura, la imprenta, la industrial, ahora viene la inteligencia artificial y yo de la mano de eso creo que es un choque, yo creo que nos va a permitir quizás concentrarnos más en la toma de decisiones en vez de ir memorizando datos e intentar parecernos a máquinas. Yo creo que la inteligencia artificial en el futuro es sumamente relevante para engrandecer, para aportar y apoyar el trabajo tanto de los profesores como también, por supuesto, el trabajo de los estudiantes. Yo creo que podemos hacer todo lo bueno de la tecnología porque obviamente ya es parte de nuestra vida, pero de una forma más consciente con el ambiente que nos rodea y buscar la forma más óptima de que sea de un buen uso para todos en realidad. Yo creo que soy una persona que trabaja, ¿cierto? Tengo muchas cosas automatizadas, pero para que mi tiempo, ¿cierto? No sé, lavavajillas, aspiradora, robot, entonces para que esas cosas obviamente vayan mejorando mi calidad de vida y a mí me permitan tiempos con mis hijas, de descanso, esas cosas. Entonces debería verse una mejora. Tengo esperanza en las nuevas generaciones porque ellos vienen con otro pensamiento y si lo juntamos con la tecnología podemos evolucionar mejor y así los adultos aprendemos de ellos, que vienen con un poquito menos de diferencia o prejuicio. Un futuro real sería que el mundo sea para todos. Hace 12 años Congreso Futuro comenzó una misión. Llevar a todo el país una conversación científica y social con las mentes más interesantes de nuestro planeta. Una reflexión para pensar un futuro cada vez más cercano al presente. Congreso Futuro nos ha movilizado contra el desastre climático, la desigualdad social y la crisis migratoria mundial. Nos fascinó con la edición genética, la exploración planetaria y el viaje a la conciencia. Y hoy, cuando aún desconocemos los alcances de la inteligencia artificial, nos invita a reflexionar sobre cómo puede afectar o beneficiar nuestra evolución. Y ahora, ¿qué hacemos? Te invitamos a participar de Congreso Futuro 2024 desde el 15 al 20 de enero en todas las regiones y para todo el mundo. Para más información visita congresofuturo.cl